Muy bienvenidos a mi canal, mire lo que vamos a preparar hoy un delicioso gnocchi del 29 pero de mandioca rico, fácil, parece malagroso lo que es realmente les digo así que manos a la obra vamos a empezar a cargar nuestra olla donde vamos a servir nuestra mandioca y vamos a ponerla al fuego mientras vamos a preparar nuestra mandioca vamos a pelarla, mire lo que es esta raíz hay raíces más grandes les digo, hasta de un metro de grande las raíces ya voy a mostrarles en próximos videos como son las raíces y las plantas yo ahora me olvidé de tomarlo vamos a partirla y vamos a pelarla pelarla cuando la mandioca es nueva, fácil, fácil, fácil qué quiere decir mandioca nueva? cuando es joven en la planta, cuando no lleva mucho tiempo porque cuando lleva mucho tiempo, ay jole, es un castigo pelarla al estigo miren lo fácil que es, con las manos simplemente, tan, salió, mira, fácil y estas mandiocas lavaditas y peladitas vamos a llevar a hervir las que no sobraron porque traje bastante vamos a pelarlas a todas y vamos a poner en una bolsita y vamos a llevar al freezer para hervirla en próximas ocasiones como para acompañar un asado, lo que sea, u otras preparaciones la mandioca es muy rica y mientras tanto, miren, nuestra mandioca así tiene que quedar vieron que se agrietó todo, bueno, porque está re blando, mira se parte todo este es el punto para sacar y hacer nuestro puré muy bien, muy bien cuéntenme en los comentarios de dónde son, de dónde están mirando díganme qué les parece acá está algo muy importante porque acá en mi casa ha venido gente que no conoce la mandioca y se la ha comido entera a la mandioca hay que sacarle este hilito que es como una vértebra que tiene en su centro bueno, hay que quitarle porque no te va a hacer mal pero no está bueno comerlo así que vamos a sacar esa vértebra que tiene ese hilo sí, vamos a quitarlo porque no está bueno le digo, hervida así como está para acompañar un asado híjole, sí que es bueno vivir la vida muy bien vamos a empezar a pisar con un pizapapa o con un tenedor o con lo que quieran con lo que puedan y si está bastante resistente sabe qué les recomiendo que hagan que lo rayen agarren el rallador y lo rayan que es también una muy buena opción sí bueno, vamos a hacer el puré y lo vamos a dejar enfriar mientras que se enfría vamos a preparar nuestro estofado en esta ocasión yo lo voy a hacer con un estofado acá tengo lomo morrones de los tres colores y cebolla morada puse cebolla morada porque es lo que tengo no hay problema cebolla blanca también no vamos a discriminar colores entonces vamos a poner en nuestra olla voy a sellar la carne muy rapidito qué te parece mientras que coloco toda mi carne en la olla si me contás de dónde sos y le das un like y por qué no compartís también muy bien vamos a dar vuelta nuestro lomito de un lado para poder cocinar también del otro y una vez que empiece a caramelizar vamos a agregar los vegetales muy bien ahí ya está caramelizando así que vegetales uno en feo la fiesta muy bien vamos a dejar cocinar esto vamos a marcar también los vegetales junto con el con la carne que se dice todo en piso como amigos en el parque sin pelearse a contribuir al sabor de este delicioso estofado que va a acompañar a nuestro delicioso gnocchi de mandí o en otros lugares sé que a la mandioca le dicen yuca porque el otro día por ejemplo en Venezuela le dicen yuca porque me encontré una familia una pareja que está trabajando con mi marido ellos son de Venezuela y le dicen yuca bueno vamos a agregarle puré de tomate o extracto de tomate o tomate en fruta eso ya va por gusto y piacere del consumidor y vamos a dejar estofar si por ahí necesitan un poquito de agua le agregan no hay problema estamos muy bien mientras se hace el estofado vamos a continuar con nuestros gnocchis nuestro puré ya se enfrió y le vamos a agregar dos huevos también le vamos a agregar nuez moscada pero me di cuenta que no tengo nuez moscada así que le voy a agregar un saborizante un caldo en polvo saborizante estamos yo en esta ocasión estoy usando el de hongo pero si tuvieran nuez moscada nuez moscada está bien también estamos muy bien vamos a amasar esto es un poquito resistente pero vamos a amasar mirá el amarillo del huevo que bueno estos son huevos que le llaman huevo casero huevo de campo si no son los huevos de granja estos son huevos del amor también le dicen por ahí escuché que le dicen por ahí así que vamos a agregarle una poquita mire esto lo que vieron poner es todo lo que voy a poner de harina les prometo prometido que no le agregué ni una sola pizca más fuera de cámara o que lo edité o algo por el estilo y la masa me quedó así estamos es decir con esa poquita de harina que me vieron poner ya estamos que habrán sido no sé tres o cuatro cucharadas no más que eso en la mesa vamos a poner la harina y vamos a apoyar nuestro puré vamos a untarle con harina de un lado y del otro y miren lo práctico que es esto vamos a partir lonjas o tiras si con un cuchillo obvio y bueno vamos a separar y de estos mismos así como ustedes le ven es como yo voy a hacer los choricitos ahora me voy a lavar las manitos para que quede más mejor voy a hacer perdón antes de lavarme la mano voy a hacer los choricitos vamos a hacer los choricitos se me partió uno no importa ahí queda también que va a ir a la olla no crea que se va a salvar muy bien en esta región en la región del NEA NEA significa noreste argentino se usa mucho la mandioca en época de mandioca la papa no tiene opción alguna de existencia porque la mandioca acapara totalmente la olla la mesa lo que sea del 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 hogar del NEA del noreste argentino si el noreste argentino con linda con la república del paraguay así que muchas de las comidas o de no sé como las costumbres paraguayas también se utiliza en esta en esta región porque bueno es por la influencia estamos acá nomás ladito yo estoy acá dos horas o una hora y media algo así bueno ahora sí me lavé la mano me lavé las manitos y vamos a usar con un tenedor yo ahora para la cámara lo estoy haciendo con el tenedor pero si no fuera porque estoy grabando este video olvídate que voy a hacer esto con el tenedor o con una ñoquera también viene como una tablita que yo no tengo con una ñoquera van a hacer estos rulitos así como les digo es para la cámara porque yo no para mí no lo hago bueno igual no tardé mucho tiempo así que no es difícil esta porción así como estoy haciendo es para cuatro personas fácil ahora lo estoy haciendo para mi marido y para mí y para compartirlo con ustedes obvios muy bien mientras tanto yo ya puse a calentar más agua que es para hervir los ñoquis allá al ladito de la de la acá de la olla donde estamos haciendo el estofado ya está calentándose e hirviendo nuestra olla donde van a ir a nadar un rato los ñoquis ¿estamos? si por ahí sienten que le falta un poquito de agua le agregan no hay problema ustedes sabrán ya va a ir al gusto de el cocinero ya está hirviendo vamos a agregar nuestra sal a los ñoquis yo no le puse sal ¿por qué? porque le agrego acá en el agua estamos por eso es que no le puse sal al ñoquis y a nadar se ha dicho muchachos naden naden muy bien esto una vez que subió un minuto subió todo un minuto le dejan hirviendo y después ¡vámonos! lo cuelen y ahora vamos a agregar nuestra salsita miren lo que es esto miren miren nada más que belleza belleza por cierto yo no digo belleza porque no soy porteña yo soy chaqueña en Chaco Corrientes Formosas y Misiones que son las provincias que conforman el NEA o el norista argentino se utiliza EYE no EYE entonces aquí está miren nada más vamos a agregar una lluvia de quesito recién rallado vamos a agregarle miren rico sabroso delicioso miren nada más para conquistar a la suegra espero que les haya gustado a mí me encantó gracias por estar ahí dejen sus comentarios compartan denle like nos vemos en la próxima besos chau chau